Ignoraré la luz Para que ya no me hablen más de ti Escucharé la voz de las monterías Para que me convencen que ya no eres para mí Hoy me encuentro a la luz de dos cabrones Que lo alumbran en tanta oscuridad No hace falta mi luz pues se les oye Que son tus lindos ojos Que a los dos hice llorar Que voy a pagar con creces mis errores Que voy a dejar la herida desandar Hoy voy a confirmarte tus temores Que definitivamente no he nacido para amar Ignoraré que existes en la tierra Y más allá del cuerpo te amaré En la alma celosa que te encierra En un cofre blindado Y prohibido ya lo sé Que voy a pagar con creces mis errores Que voy a dejar la herida desandar Hoy voy a dejar la herida desandar Hoy voy a confirmarte tus temores Que definitivamente no he nacido para amar Que definitivamente no he nacido para amar Hoy voy a dejar la herida desandar Hoy voy a dejar la herida desandar Gracias por ver el video.